Arriba Bonito te canto beca por tus bellos tabacales Tienes mucha japonita en donde la cumbia sale Tienes mucha japonita en donde la cumbia sale Baila en mi cumbia, cumbia o veda Baila en mi cumbia, cumbia o veda Para que amanezca, prenda la vela Baila en mi cumbia Música Baila en mi cumbia, cumbia o veda Baila en mi cumbia, cumbia o veda Para que amanezca, prenda la vela Para que amanezca, prenda la vela Baila en mi cumbia, cumbia o veda 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 Gracias.